El gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, encabezó una gira por Ixtapas y Guatanejo, en la que confirmó su cercanía con representantes del turismo en la Costa Grande, y reiteró el apoyo de su administración para fortalecer la calidad de sus productos y servicios turísticos. La gira comenzó con el izamiento de la bandera Blue Flag en Playa El Palmar, Ixtapa, para celebrar la recertificación de este sitio de recreo durante un año más, en el que se garantiza a sus visitantes que cumple con estándares internacionales de sustentabilidad. Acompañaron al gobernador, el secretario de Turismo de Guerrero, Sergio Salmerón Manzanares, y el coordinador nacional del programa Blue Flag, Arturo Díaz Ríos, quienes entregaron al presidente municipal de Ciguatanejo, Fernando Vergara Silva, el galardón que ubica por tercer año consecutivo a las playas El Palmar, I y II, entre un selecto grupo de 21 playas certificadas en México. Como siguiente punto, se llevó a cabo la presentación del proyecto de agroturismo y gastronómico llamado La Ruta del Coco, para producción y comercialización de insumos y productos derivados del fruto, un proyecto que es impulsado por el gobierno del estado para llevar alternativas económicas a la región de Costa Grande. A invitación de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, CEFOTUR, el gobernador asistió a la presentación del programa Los Sabores de Guerrero, para Ixtapas y Guatanejo. En la que el secretario Sergio Salmerón anunció que se pondrá a disposición del sector de alimentos y bebidas para que incluyan en sus menús esta reinvención de los platillos que dan identidad a esta vasta tierra guerrerense. Los platillos ofrecidos estuvieron a cargo del chef Javier Reinada, con una novedosa gama de alimentos que incluyeron ingredientes de la región, como el maíz, el cacao y los frutos del mar, mezclados con la bebida tradicional de Guerrero, el mezcal. Para finalizar su gira, el gobernador inauguró las realidades que conforman el circuito Las Salinas, en el centro de Ciguatanejo, y anunció un presupuesto de 30 millones de pesos para continuar con las obras y equipamiento de la avenida escénica y del centro de Ciguatanejo. En su agenda particular, el titular de CEFOTUR, tuvo también diversas reuniones con el sector turístico de Ixtapas y Guatanejo, como la presentación del Observatorio de Turismo Sustentable, que investiga el perfil del turista para estos privilegiados destinos de la Costa Grande de Guerrero.